Música 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 ¡Sé, sé, sé, sé! ¡Escuchaste! ¡Damas y camas, chévere! ¡Chévere, gracias por venir! ¡Dios de hoy! ¡Bienvenidos a este tabernáculo de pecado! ¡Nos vamos a llamar el diablo! ¡Un pozo de humo! ¡Les traemos bastante humo! ¡Ajá, já, patrocinado por Rojo! ¡Damas y camas, chévere! ¡Con ustedes, viejos de patio! ¡Ajá, já, patrocinado por Rojo! ¡Ajá, patrocinado por Rojo! ¡ able wat bla, patrocinado por Rojo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!